Música Mejor Hablar Música Es una escritora chilena, pero universal. No venimos a hablar solo de sus libros, también sobre nuestro país, porque aunque vive hace más de 40 años aquí, no ha olvidado y no pierde pisada de lo que ocurre en nuestro país. Música Nuestra invitada de hoy tiene 80 años recién cumplido. Es madre de dos hijos. Vivió en Chile. Pronto se fue al exilio, a Venezuela. Y hace años vive aquí, en California, Estados Unidos. A los 40 años se transformó en escritora. En escritora bestseller a nivel mundial. Sus obras se han traducido a decenas de lenguas. Y de sus propios libros se han hecho ya tres películas. Ella es Premio Nacional de Literatura. Música Estamos ya a 8 minutos de llegar a Sausalito, donde nos recibirá Isabel Allende. ¿Cómo estás? Muy bien, bien. Mucho gusto. Gracias por recibirla. Hola, ¿cómo estás? Mi abuela pertenecía a lo que ellas llamaban la hermandad blanca. Y eran cuatro viejas locas. Nos echaron a todas y se acabó la revista Paula como estaba concebida. ¿Sentiste que abandonaste en un momento a tus hijos? Por supuesto. Abandoné a mis hijos por un mes, por lo menos. ¿Qué pierde la cabeza, Isabel Allende? Comprando regalos y viajando en business class. Todavía veo que hay niñas de 18 años que les sirven la comida al pololo. Isabel, muy buenos días. Muchísimas gracias por recibirnos aquí en Sausalito, California, en tu oficina. Muchísimas gracias. Gracias. Es oficina y es un poco casa también, porque aquí trabajamos estrechamente en familia. Mi hijo Nicolás, mi nuera Lori, una persona más. Y esta es nuestra casita victoriana donde todo pasa. Entre victoriana y chilota, porque tiene tejuelas de madera. No sé qué árbol será, pero una tejuela muy del sur de Chile. Es de Alerse. Es de Alerse. Esto podría estar... En Chiloé. Sí. Exacto. Esta es una casa muy antigua, que tiene mucho más de 100 años y es un patrimonio de la ciudad. Entonces no se puede tocar, salvo, qué sé yo, ponerle florcitas al jardín. Lo demás es como imposible tocarlo. Es preciosa. Y aquí es tu fundación también. Es tu legado. Es tu legado. Aquí ya se nota que hay una construcción de un legado. Bueno, en el segundo piso tenemos la fundación y todo ocurre aquí. La prensa, todo lo que llega todos los días, que es un caudal de mensajes y de contratos y de gente que quiere entrevistas. Entonces todo eso se maneja aquí. Porque yo vivo en una casita minúscula, con un solo dormitorio y no puedo recibir a nadie allá. Es demasiado chico. Muy cerca por aquí. Como a unos 15 minutos. Con vista a la bahía, a una bahía que hay aquí. Sí, a una laguna, pasando por la bahía. Es bien bonito. Y gracias a Dios tiene mucha ventana. Entonces parece mucho más grande porque tengo el paisaje. Entra a California la casa. Está muy bien. Bueno, y nos recibes tú en un momento que quizás fue azar. Para nosotros la verdad es que no lo planeamos. Son los 40 años de la casa de los espíritus. Ni más ni menos. Como si hubiese sido perfectamente planificado por nosotros. Yo pensé que era planificado. Pero veo que no. Veo que no. Que pasé de refilón. Pero el azar a veces, tú que te gusta lo mágico, a veces se instala. ¿Cómo te pilla, como decimos en Chile, estos 40 años de tu obra matriz, dirán algunos, fundacional? ¿Cómo te pilla? No sé cómo contestar esa pregunta porque fíjate que no he estado muy consciente de la celebración que ha habido con algunos editores respecto al libro y las ediciones especiales que se están haciendo y la teleserie que va a aparecer y todas estas cosas. No estoy muy al día de todo eso. Porque siempre estoy en el proyecto que viene, ¿no? En el que pasó. Pero los 40 años de esa obra también te hacen, me imagino, y vas leyendo, aunque lo hacen los otros, te va haciendo pensar en ese libro. En cómo fue, en cómo se gestó, en qué significó para ti. Si lo has releído porque hiciste un prólogo nuevo, me imagino que lo releíste. ¿Estás loco? Por supuesto que no. Lo hice así de memoria nomás. ¿Quién va a leer de nuevo algo que ya está escrito y que no puedes arreglar? Porque si hubiera que publicar hoy La Casa de los Espíritus con toda esta cosa que hay de lo políticamente correcto, habría que cambiar el libro. Cambiar el libro porque hay muchas cosas que hoy no son aceptables. Entonces prefiero ni mirarlo. Y lo políticamente correcto, al final, es una gran trampa para la creación de cualquier tipo de artista, ¿no? Inhibe, inhibe. Sobre todo el humor. Nosotros tenemos un humor muy cruel en Chile, que es un humor negro. Y además yo tengo encima el humor venezolano, que ese sí que es peor. Entonces me encuentro con que escribo y aquí mis editores americanos me cortan porque dicen, esto no se puede decir. Y además tú vives en California, que entiendo que es el paraíso de lo políticamente correcto. Exacto. ¿Y eso no te inhibe? ¿Por qué te hace seguir aquí? ¿No te dan ganas de volver a tu esencia latina donde tienes más desparpajo? Ya tengo una vida hecha aquí. Son muchísimas, son décadas hechas aquí donde está mi hijo, mi nuera, mis nietos, mis perros y mi marido también. Ahora lo nombro al final porque es el último en llegar a esta colección de amores. Acaba de llegar, digamos. Ya, pero y en ti el tema de las raíces no es un tema menor porque fuiste saliendo de distintos países, fuiste saliendo de Chile las circunstancias que conocemos, saliste después de muchos años de Venezuela también. Pero mira Matías, yo creo que en una persona como yo que ha vivido siempre trasplantada, siempre extranjera, las raíces están plantadas en otras cosas, en la memoria, en los afectos sin ninguna duda. Y yo creo que en el caso mío los libros también. Son como esas raíces de las palmeras que son filamentos. Claro, no pivotantes como la de los espinos que busque, busque, busque abajo. No, no, estas son así tenues. Y se adaptan en otras partes también. Claro. Está bien. ¿Han vuelto a repetir la sensación del éxito arrollador de la Casa de los Espíritus? No, porque tampoco lo sentí. Yo estaba viviendo en Venezuela, trabajaba administrando una escuela, un colegio, y el éxito de la Casa de los Espíritus que fue instantáneo, pasó todo en Europa. Carmen Balcels, que era mi agente en aquel momento, fue a la Feria de Frankfurt en octubre, justamente ahora, y le vendió el libro a todos los idiomas europeos. Pero yo no me vine a enterar, o sea, me debe haber dicho, pero no le paré, o sea, no me di cuenta. No te la creíste, como decimos los chilenos. Como dicen en Venezuela, no le paré bola. Y un año más tarde, cuando empezaron a llegar cheques, ya me di cuenta que algo estaba pasando por allá, pero ya estaba embarcada en el segundo libro. Entonces, lo que ha pasado con la Casa de los Espíritus ha sido acumulativo. Entonces, ahora si yo lo miro para atrás y veo todo lo que se ha hecho con ese libro, puedo decir, ah, vaya, tuvo mucho éxito. Pero cuando ocurrió, no me di ni cuenta. Ahora es curioso, porque una administradora de una escuela, con la historia que nosotros sabemos que tú tenías para atrás, pero eso era en Chile, no necesariamente en el mundo. ¿Cómo llegaste a Carmen Balcels, por ejemplo, que es la gente de los grandes escritores latinoamericanos? Mira, yo escribí... Antes de tu primer gran éxito, ese es el punto. Bueno, yo escribí La Casa de los Espíritus y mi mamá me dijo, bueno, yo me imagino que esta cuestión habrá que publicarla. Me dijo mi mamá, yo no sé si será buena o no, pero veamos. Y se la envió a diferentes editores en América Latina, algunos que ella conocía en Argentina, porque habían sido embajadores en la Argentina, otros en Chile. Bueno, en Chile era imposible, teníamos dictadura. En Venezuela también. Nadie lo leyó, fue rechazada, no pasó nada. Bueno, no pasó nada. Y en eso vino a Venezuela Tomás Eloy Martínez, escritor y periodista argentino. Y él dijo, nadie va a leer una primera novela de una persona desconocida, a menos si es mujer, a menos que la maneje un agente. Y el mejor agente para Latinoamérica, creo yo, que es Carmen Balcels. Que era su agente. Bueno, él era un escritor ya lo conocido. Y entonces él nos dio la dirección. Y se la mandamos por correo. Y un mes más tarde, ella me llamó y dijo que me iba a representar. Y me dijo, este es un buen libro, pero cualquiera puede escribir un buen primer libro. El escritor se prueba en el segundo y en los libros que viene. Wow. Carmen, dicho por una persona como ella, una autoridad. Bueno, yo no la conocía para nada. Y entonces me dijo, yo voy a hacer que esto se publique. Y se las arregló para hacerlo publicar por Plaza Ijanés en España. Y me invitaron a la promoción del libro. Y yo partí con mi marido de entonces a España. Como una campesina, mira, era... La Carmela. La Carmela. La Carmela. Con unas maletas así mensas, como, no te digo de cartón, pero esas maletas antiguas que no tenían ni ruedas. Y con demasiada ropa, que nada de eso servía para el viaje. Ahora que soy una experta, yo puedo viajar un mes con una maletita de este porte. Miro para atrás y digo, pero qué vergüenza. ¿Cómo sería que cuando Carmen vio mi equipaje, me compró una colección de maletas Louis Vuitton? A miércoles. Que me las robaron en Venezuela en el aeropuerto. Así que... Ya, pero rápidamente tuviste trato de estrella, por lo que veo. Me trató como una estrella. Hice una fiesta y invitó a toda la inteligencia de Barcelona y Madrid. A periodistas, a críticos. Y me presentó como si yo ya fuera una celebridad. Me acuerdo, miren, la única vez, Matías, que yo he visto servir caviar con cuchara de sopa. La única vez en mi vida. Bueno, ella entonces tenía clarísimo a dónde iba a llegar tu obra completa. No, ella era generosa. Ella era generosa con todo. Y me trató con gran dignidad, con respeto, con cariño. Y me dijo desde un principio, yo no soy tu amiga, yo soy tu agente. Lo nuestro es una relación comercial. Nunca fue comercial. Ella siempre fue de un cariño inmenso conmigo. Bueno, ella es una gran figura en la literatura latinoamericana. Extraordinaria. Todos los grandes escritores hablan así de Carmen Balzels, ¿no? ¿Qué es lo que te gusta de ese libro? Ya que no lo has revisado, no lo has vuelto a leer, si lo tienes en la memoria, sin duda. Lo tienes probablemente página por página. Mira, no. ¿Qué te gusta de ese libro? No, yo tengo una vaga idea de lo que era. Pero lo que me gusta del libro fue la forma en que lo escribí. Nunca he vuelto a escribir así, sin ningún plan. En una máquina de escribir como esa que ves ahí. En la cocina de la casa de Caracas, sin un plan, sin nada. O sea, prácticamente tecleando con todo dentro de la cabeza, como un río que iba saliendo. Y después que estuvo hecha, o sea, 560 páginas en la cocina, había que organizarlo de alguna manera, pero no existían las computadoras, yo no tenía nadie que me ayudara, jamás había tomado una clase de literatura, no sabía nada de la industria del libro. O sea, esa inocencia para escribir con total ignorancia y inocencia, nunca más la he tenido. Y esa inocencia es una sola vez. Una sola vez. Eso no se repite porque ahora ya eres la escritora. La primera vez solamente. Eso me gusta del libro, la frescura que tiene. Que es la frescura que yo tenía en ese momento. Y que eso se pierde. Se pierde. Se pierde. Isabel, dijiste en las múltiples entrevistas que he realizado, en fin, que tú has dado, dijiste que ese libro te sacó de la mediocridad. ¿No será un poquito mucho? No, lindo. Mira, yo salí de Chile creyéndome una celebridad porque tenía programa de televisión, tenía una obra de teatro que se estaba dando, había trabajado como periodista, la gente me conocía. Yo me sentía regia en Chile. Me fui a Venezuela y es caer a la nada. Porque todo lo que tú has hecho antes se pierde en el exilio. A nadie le importa nada de lo que hiciste antes. Y hay gente que logra afuera hacer más de lo que era antes. La mayor parte de la gente pierde todo lo que había hecho antes. Y a mí me pasó. No pude conseguir trabajo en ninguna de las cosas que yo había hecho antes. Y por años me gané la vida como pude en cosas pequeñas hasta que pude conseguir este trabajo administrando este colegio. ¿Qué otras cosas hiciste, Isabel? De todo. Hice guiones de televisión que nunca salieron al aire. Hice otras cosas que no me las pagaron. Hice de todo. Mira, incluso trabajé al principio en una organización para niños con problemas mentales. Yo no sabía nada de eso. Absolutamente nada. Entonces uno como que improvisa y hace diferentes cosas. Cuando yo te digo que si no es un poco mucho decir que saliste de la mediocridad, quizás mirado en el contexto mundial, claro, no eras nadie. Pero tú venías de un Chile en el cual si eras. No, pero llevaba años en Venezuela antes de escribir la Casa de la Escuela. Por supuesto, por supuesto. Pero me refiero a tu vida. No eras una mediocridad. Tú eras una columnista. Yo me sentía absolutamente... Sentía que iba a cumplir 40 años y no había logrado nada en la vida. Pero tú formaste parte, más allá de lo que hiciste tú en particular, formaste parte de un equipo de Revista Paula en su momento que fue muy de vanguardia. Fue un feminismo muy temprano para lo que hoy día podemos mirar con el tiempo. Entonces, ¿por qué eres tan injusta con ese movimiento, con esa gestación de algo que fue dando mucho? Oye, Matías, eso se ve ahora desde esta perspectiva de ahora. Cuando estaban ocurriendo las cosas, uno no sentía que uno era parte de un movimiento. Uno trabajaba en una revista, en la editorial Lord Cochran, y listo. Pero la proyección que esa revista tuvo, el impacto que tuvo en la sociedad chilena, se midió más tarde. Además, después vino la dictadura y la censura total. Y nos echaron a todas y se acabó la revista Paula como estaba concebida. Entonces, vinimos a saber lo importante que había sido mucho más tarde. ¿Pero tenían conciencia en ese momento o después también se ha mirado como un movimiento feminista más bien articulado? ¿O en ese momento no era? No, en ese momento estábamos, éramos todas muy jóvenes, no teníamos más de 30 años. Estábamos experimentando, un poco desafiando al establecimiento, a la sociedad, a la pacatería chilena, a la hipocresía chilena. Pero no sabíamos el impacto que tenían, lo vinimos a saber más tarde. En el civilice a su troglodita, que era tu columna, que tenía bastante impacto. Quizás no era la estrella que fuiste después, pero tenía mucho impacto. ¿Cuánto queda de ese troglodita se ha civilizado algo? Yo, mira, yo voy de vuelta a Chile y todavía veo que hay niñas de 18 años que les sirven la comida al pololo. Y hermanas que le hacen la cama al hermano. Todavía pasa en Chile, pero mucho menos, mucho menos. Yo creo que ya es una cosa generacional. A mí me han pedido muchas veces que haga un compendio o publique las columnas de humor que hacía de los impertinentes o el troglodita. Ese humor ya no ocurre. El humor es como el pescado. Se pone malo muy rápido. Pero a lo mejor sería interesante para mirarlo con perspectiva. Imagínate, hacer una columna de humor sobre las citronetas. Ya no existen las citronetas. ¿Y por qué no haces columnas de humor con lo que ocurre hoy día? Porque ya estoy en otra cosa. No podría hacerlo, fíjate. No podría. Para el humor se necesita tener el pulso cotidiano de algo. Sí, por supuesto. Y tienes que estar en ese lugar. Y además, no solamente es cotidiano, sino que tienes que saber, ¿cómo decirlo? Tienes que tocar las fibras de ese sentimiento, ese sentimiento nacional. Es como la gente es. El que lo hace maravillosamente, maravillosamente, es Quino. Quino día a día publicaba su Mafalda. Y esa Mafalda era el pulso de la Argentina y el pulso de América Latina, en muchos aspectos. Isabel, ¿cómo ha evolucionado el feminismo? ¿Y si esperaste que avanzara todo lo que ha avanzado en todos estos años? No, yo esperaba que hubiera avanzado mucho más. Más. Pero mucho más. Cuando nosotros empezamos con el feminismo en Chile en los años, finales de los años 60, parecía una proposición tan razonable y tan justa que yo decía, bueno, en menos de 10 años habremos acabado con el patriarcado. Mira todo el tiempo que ha pasado. ¿Pero no es inocente pensar que en 10 años vas a terminar con una carga cultural de miles de años? Éramos muy jóvenes. Éramos muy jóvenes y muy valientes. Así que creíamos que sí era posible. Ya, entonces eso, mirado con la perspectiva de esa joven, ok, debemos haber avanzado mucho más. Pero mirado con la perspectiva de la humanidad, en estos 40, 50, 60 años, ha avanzado más que mil años antes probablemente. Ha avanzado más que mil años antes, pero el mundo ha cambiado mucho. Todo es mucho más rápido. Es mucho más global. Y yo tengo una fundación que trabaja con problemas de la mujer, con las mujeres más vulnerables, de más alto riesgo y con niñas. Entonces vemos todo lo que falta por hacer. Y a veces yo me siento completamente descorazonada porque digo, bueno, lo que uno puede hacer es como una gota de agua en un desierto de necesidad. Pero Lori, que es mi nuera y maneja la fundación, me recuerda cada vez que nosotros no podemos medir esto como estadística. Hay que medirlo caso a caso. Y una cosa es lo que ocurre con el feminismo o su evolución en el mundo. Tú que te mueves por todas partes. Y no sé si tienes la percepción de lo que ocurre en Chile con el feminismo. Bueno, en Chile es fantástico. Porque en Chile es, por primera vez se propone a nivel de una constitución que no fue aprobada por lo demás. Pero esa constitución que se propuso tenía como primera cosa la paridad de género. Y eso que ya existe en lugares como Islandia no está en la constitución. Eso no es un proyecto que dijeran, ok, vamos a tener un país con paridad de género. No, eso sucedió porque evolucionaron. Naturalmente. No hubiera ni siquiera escrito. No, claro. Fue pasando. Pero nosotros nos hicimos el propósito de que fuera así. Ya, pero tú ves que en Chile ha avanzado más que en el promedio del mundo. Ha avanzado mucho más que en el resto de América Latina, creo yo. ¿Y eso que te produce...? No en el mundo, pero más que en América Latina. Eso me da orgullo. Me da un gran orgullo. Creo que los movimientos feministas en Chile han sido sumamente coherentes y resistentes. Han resistido todo. Incluso durante el tiempo de la dictadura. Que ya no puede haber nada más machista que una dictadura militar. Ahí ya estaban funcionando. Ya han logrado mucho. ¿Y si hubiese que hacer algún análisis crítico? ¿En qué se debió haber avanzado más? ¿O en qué se pudo haber corregido el rumbo para avanzar más rápido? Yo creo que tal vez haberte unido fuerzas más. Y siempre he pensado que, no solamente en Chile, en todas partes, debería haber un partido político de la mujer. El partido de la mujer. En que la mujer vota por aquellos candidatos que representan sus intereses. No los intereses del partido, sino los intereses de la vida de una mujer. Los niños, el aborto, la educación, la salud, el hogar. Todas las cosas que nosotros luchamos por ellas. Por eso hay que votar. Y no hay que votar por el partido político que nos impone la circunstancia. ¿Y no sentiste las ganas de participar en política? Sí, porque yo no sirvo para eso. Yo no soy un animal político, pero si hubiéramos hecho eso, habríamos avanzado mucho más. ¿Alguien puede decir que lo que hicieron ustedes con Paula, por ejemplo, allá en los 60, 70, sí era un fenómeno político también? El femenino es una cosa política. Claro, logramos mucho, pero si hubiéramos tenido un partido político femenino, imagínate lo que habríamos logrado. Si las mujeres, el terror de los candidatos de saber que las mujeres van a votar solamente por aquel que las represente. Tú viste que ahora en el proceso constitucional chileno, en las últimas elecciones de la constituyente, y parece ser que aquí en adelante quedó como un dato, es que es paridad, es que hay paridad en lo que se va a elegir, en los candidatos, que vamos a tener todos nuestros órganos, mitad hombre, mitad mujer, en Chile. Bueno, si hemos logrado eso ya es mucho, muchísimo. Es que ya no se discuta. Qué bueno, es buenísimo. No se discuta. ¿Y te parece que tener un gobierno que se declare feminista explícitamente también es un avance? Porque eso en el gobierno de Chile hoy día es un gobierno feminista, dicho por su precedente. Bueno, es un avance, sin duda. Hay que tener cuidado con los términos, sin embargo. Porque tampoco se trata de cambiar el patriarcado por un matriarcado. Se trata de encontrar equilibrio y que hombres y mujeres en igual número y con igual poder tomen las decisiones, administren, sean los gerentes del país. ¿Y tú ves que hay algunas partes donde el feminismo está tendiendo a querer generar un matriarcado? Es decir, que tenga alguna sensación o alguna intención, aunque sea no declarada, de revancha. No sé. Yo no lo veo así. ¿No lo has visto así? No. ¿Hay quienes critican los movimientos feministas diciendo, por ejemplo, que al feminismo le ha faltado humor? Y tú que eres una persona de la cual hablas mucho del humor en tu literatura, en fin. ¿Tú sientes que hay algo de eso? ¿Y tú crees que el patriarcado tiene humor? Francamente. No, no, no. Te planteo porque el patriarcado no... Bueno, en los últimos años ha sido cuestionado, pero en lo nuevo lo que está en mirada de análisis es el feminismo. Y algunos dicen que son muy serias muchas líderes feministas. Yo creo que sí, que le ha faltado humor. Pero el humor, hay que tener también cuidado con el humor. Puede ser que el humor le quite peso a la lucha que están haciendo. Piensa que esto es una batalla tras otra por muchos temas que la mujer tiene que resolver en esta sociedad en que vivimos. Y hay que tener cuidado también con el humor. Yo tiendo a ridiculizarlo todo. Y me piso la cola muchas veces. Bueno, pero es que a lo mejor eso es parte de la esencia de... Yo creo que una de las cosas que era simpática de el civilicia sutroglodita es que tocaba todas las cosas del machismo con humor. Y por eso los hombres lo leían. Y yo recibía muchas cartas de hombres que me decían, yo tengo un amigo que es así, igualito al de su columna. Siempre era un amigo. Y había mujeres que se enojaban porque se sentían criticadas. Eso, hay gente que sostiene que muchas veces muchas mujeres no ayudan a que avance más rápido. Claro, las madres educan a los hijos para ser servidos y a las hijas para servir. Y eso ya es un problema. ¿Eso no ha cambiado? Yo creo que ha cambiado bastante. Pero no todavía, no lo suficiente. Porque si hubiera cambiado realmente en una generación, terminamos con el machismo. Deja de cambiarte un poco de tema e ir a otros aspectos interesantes. Entre todas las cosas que leí, decía que Neruda y tú son los dos chilenos más famosos en el universo. ¿Qué te produce eso? Eso habría que verlo. Hay estudios de... Yo creo que debe haber más de algún futbolista que es más famoso. Me llamó la atención que no estaba. No estaba, pero estaba Neruda y segundo tú. ¿Y de dónde sacaste ese dato? Ese dato lo saqué de un estudio que hizo la marca Chile, gubernamental. Hizo un estudio de marketing por el mundo para tratar de también aprovechar las marcas. Me imagino que se asocian a Chile. Y salía Neruda y segunda tú. Fíjate tú. ¿Qué te provoca eso? Bueno, por supuesto, es un gran honor. ¿Y alguna carga te produce eso? No, ninguna. ¿No es una mochila esta celebridad? Para nada. Absolutamente ninguna mochila. Celebro y agradezco mucho el que la gente... Tener tantas lectoras y lectores y que la gente me respete y me quiera. ¿Cómo no lo voy a celebrar? ¿Tú lo imaginaste alguna vez? No. No me lo imaginé nunca y nadie se lo puede imaginar antes que pase. Nadie. Y eso, por ejemplo, tú sales a la calle. Bueno, San Francisco probablemente sí, pero en todas partes del mundo te van reconociendo en todas partes como... Hay partes donde me reconocen más que en otras. En Chile, por supuesto. Bueno, mucho. Ya. Y en general en los países de habla española. O sea, en España, en toda América Latina. Mis libros se venden muchísimo en español. Más que en otros idiomas, por supuesto. Por supuesto. ¿Y en qué te cambia la vida ser esta celebridad que eres? Tú puedes preguntarles aquí a los personajes que va a ir detrás de esa cámara. Dentro de las cámaras. De esa cámara. Pregúntales a ellos cuánto ha cambiado la vida de todos nosotros porque somos un equipo. Pero solo tú vivís la vida de Isabel Allende. Muy poco. Yo te diría que como que toda la celebridad sucede en un círculo exterior que no toca lo que uno es ni lo que uno hace en la vida privada. Como te decía, yo vivo en una casa muy chica, manejo un auto chico y viejo. Tengo dos perros ordinarios. Todo lo mío está contenido para no creerme el cuento de la celebridad. Porque eso hace daño al final. Pero eso es intencionado. Intencional. Tú buscas. Yo busco eso pero es que me queda cómodo. Me queda cómodo. Y entonces una parte sustancial de lo que yo gano va a parar a la fundación. Y una vez que ya mis nietos tuvieron educación, que ya tenemos todos la vida cómoda. Cómoda sin excesos. ¿Para qué queremos más? Entonces lo demás ya se destina a otra gente y a otras cosas. Y esta vida que tenemos contenida los tres, Lori, Nico y yo, y los nietos por supuesto, nos queda cómoda a todos y no queremos más. Eso es culturalmente bastante chileno. Muy chileno. De la austeridad. Muy vasco. Claro. Chileno. Y es muy, también dicen algunos, muy, muy, que tiene con la raíz católica. No, no católica, pero yo diría que viene... Que no lo tienes, a lo mejor tú no eres, tú eres agnóstica, entiendes, pero uno es también hijo de su historia. Claro, hijo de mi abuelo, nieta de mi abuelo. Vasco, sobrio, severo, avaro. Yo no soy avara, yo soy botarate, pero esa mentalidad de... Claro. Que tú podrías comprarte un yate grande, podrías... Jamás, jamás, porque imagínate. ¿Cuál es el mayor lujo que te das? ¿El mayor lujo que me doy? Material, me refiero. Material. No sé, no sé qué lujo me doy. ¿En qué se te olvida esa vasca austera y severa? ¿En qué pierde la cabeza esa vela Allende? Comprando regalos, muchas veces. Comprando y viajando en business class. Ya no me meten en turista. ¿Y en qué otras cosas te dan lujo? Cuando andas navegando para comprarte cosas. El lujo mayor es que no pienso en cuánto cuestan las cosas. Por ejemplo, ahora tengo a mi marido bien enfermo. Y para mí no es un problema pensar que no voy a poder pagar los gastos, ¿te fijas? Entonces, eso ya es un lujo increíble para la mayor parte de la gente. Por supuesto. ¿Cómo te tomas las críticas? Porque, de tu obra literaria me refiero, ¿no? Porque a veces han sido muchas de ellas muy duras. Sobre todo en Chile. Pero también algunos, entiendo, a nivel mundial, algunos críticos internacionales. ¿Cómo te tomas la crítica en general? Bueno, muchas de ellas no las puedo leer porque es en otros idiomas. Entonces, tampoco leo todo lo que se critica, todo lo que me critican porque no me alcanzaría la vida. Y hay algunas críticas que siempre leo, la del New York Times, leo alguna de Chile, si es que. Y mi respuesta, o sea, lo que me da una idea de cómo el libro funciona es la respuesta de los lectores, sobre todo de las lectoras. Y entonces me doy cuenta de que hay libros en que he puesto un tremendo esfuerzo, años de investigación, y no tienen la misma respuesta que algo que he escrito en un momento de inspiración. De la guata. Así, de la panza te sale. Entonces, ese equilibrio entre lo que funciona y lo que no funciona, me lo da la respuesta de los lectores, no la crítica. ¿Y en esa crítica tú sientes que hay envidia? En Chile sí, pero no en otras partes, por supuesto. ¿Por qué Chile? ¿Chile es chaquetero? Chile es chaquetero, pero además en Chile a todo el mundo que tenga éxito lo tiran para abajo. Si no pasara, sería normal. Y eso no ha evolucionado, no ha evolucionado un montón de cosas en Chile. Fíjate que no sabría decírtelo. Desde que yo me gané el Premio Nacional de Literatura, me respetan, de manera que no me respetaban antes. Pero no te podría decir si el chaqueteo chileno ha disminuido o no. Espero que sí. ¿Te sientes respetada en el ambiente literario mundial? Sí. ¿Y eso fue siempre así o ya el paso de los años se ha equilatado? No, es acumulativo. Tengo 16 doctorados honoríficos, más de 60 premios internacionales. Entonces eso se va acumulando y me va dando una idea de que sí soy respetada. Claro, tienes tres películas hechas de tus obras. No sé si son cuántas lenguas ya de tus veintitantas obras. Eso sería muy burro no considerar que es importante, que ha tenido trascendencia. No, yo creo que he tenido mucho reconocimiento. ¿Y has tenido reconocimiento de gente que al principio te miró por sobre el hombro porque decían que tu obra era más pasajera, más liviana? Algunos dicen literatura de aeropuerto, como si la gente que iba al aeropuerto valiera menos que otros lectores. No sé si esa gente me respeta más ahora o no, tal vez no, pero ¿qué importa? ¿Te importa poco eso? Sí, porque son muy pocos. ¿Cómo voy a poner en la balanza esas críticas negativas con todo lo demás que sucede? ¿En tu escritura y tu experiencia te indica que hay más de transpiración o de inspiración? Porque tú eres muy disciplinada. Yo soy súper disciplinada y trabajo mucho, pero sin la inspiración, sin las ganas de contar, sin la pasión por un tema, no podría hacerlo. Mira, yo siempre espero el 8 de enero para empezar un libro, pero si he terminado un libro meses antes me da el terror de que no voy a encontrar un tema que me apasione. Siempre lo encuentro, al final lo encuentro, pero si no siento esa pasión, esas ganas reales de contar, no puedo hacerlo. Y ese, cuando te sientas sin libro, el siguiente 8 de enero y no se viene nada, ¿te quedas sentada? Por supuesto. Y sigue gravateando algo hasta que... Lo que sea, hasta que aparezca algo. Y eso original puede quedar en el papelero. Nunca he empezado algo que no lo termino, una sola vez, pero no fue culpa mía, sino que se cayó el entrevistado, como quien dice. Pero siempre que empiezo algo, sé que es cuestión de presentarme ante la máquina y ya tener paciencia. ¿Y no está el riesgo de enamorarse de una idea que eventualmente alguien te diga de afuera, Isabel, es mala esa idea, tienes esta otra que puede ser mejor? No, porque no la discuto con nadie. ¿Ese proceso creativo no es discutido? No, nunca lo hablo con nadie. Y mientras estás haciendo la novela o el trabajo que tengas, ¿lo vas sociabilizando con tus amistades, con tu familia? No. Más bien, silencio. Mira, esto es como el novio. Si te pones a hablar mucho del novio, te lo quitan. Así que yo no digo nada. Me quedo calladita hasta que tengo un manuscrito armado. Y entonces, la única persona con la que discuto un poco los temas es con mi hermano Juan, y a veces lo converso con la Elizabeth Suercazó, pero no de discutir el proceso, ni los detalles, ni eso no. Se quema. Si uno lo habla mucho, se quema. Pero también lo alimenta. Te pueden dar una idea por dónde ir y darle una vuelta. Pero estoy tan acostumbrada a trabajar sola. Siempre ha sido un trabajo muy solitario este. Porque no pertenezco a los clubes literarios. Los hombres, los escritores, se juntan en clubes, en bares, en cafés. Son hermandades. Parece que las mujeres somos mucho más solitarias en este proceso. ¿Tú has hecho radio, televisión? No, radio no he hecho nunca. ¿No fuiste guionista de programas de radio? Sí, pero nunca yo trabajé en radio. No, no, no me refiero a que tú necesariamente al aire. Pero trabajo en función de... Entiendo que de teatro también, ¿no? ¿Fuiste lectora de teatro? ¿Sí? No, yo escribí tres obras de teatro. No, sí, sé que hay obras de teatro tuyas. Pero, ¿te dan ganas de hacer cosas que no hayas hecho? ¿Qué tienes pendiente? Nada, estás bien resuelta en eso. Nada, ahora me... Mira, tengo 80 años, me puedo morir mañana. Contenta. No, no digo que no estés contenta con lo que hayas hecho. Pero pendiente. Es decir, que ganas de explorar en... No, a cada rato me piden que haga, por ejemplo... Van a hacer una miniserie con la Casa de los Espíritus, que yo haga los guiones. Ese no es mi oficio, no sé hacerlo. Otra persona lo va a hacer mucho mejor que yo. O me dicen, revíselo. ¿Qué voy a revisar si ese no es mi campo? Yo no quiero que nadie revise lo que yo escribo. Entonces, ¿por qué voy a revisar yo lo de otro? Y si no queda representado el sello... ¿Qué importa? ¿Qué más da? Si una vez que tú publicas un libro se fue, y ya no te pertenece. Otros creadores pueden hacer algo con eso que no tenga nada que ver. A veces yo he ido, por ejemplo, a ver una obra de teatro basada, digamos, en el libro Paula. Y yo digo, pero esta cuestión no tiene nada que ver. ¿Qué importa que no tenga nada que ver? Otro creador lo ha interpretado a su manera. Está bien. Justamente me mencionaste el libro Paula. Uno piensa que la Casa de los Espíritus es fundacional por lo que significó, por qué. Porque un antes y un después, evidentemente. Eso es lo literario. Paula lo es en lo... Emocional. En lo emocional. ¿También es un quiebre de tu vida? Bueno, yo creo que lo más definitivo que me ha pasado en la vida fue ese año de Paula en coma y la muerte de Paula. Fue el año que cumplí 50 años. Ahí se terminó la juventud y terminó toda una etapa de mi vida. Y después de... Después de la muerte de Paula, es que me di cuenta cuáles eran las cosas esenciales. Y cuando estábamos hablando hace un momento de... de tratar de mantener la vida contenida y privada con lo esencial, eso lo aprendí con Paula. Ella me enseñó eso. Entonces, el libro refleja todo lo que pasó ese año, todo el dolor de ese año y ha sido de todos mis libros el que me ha dado más respuesta de los lectores. No pasa semana, aquí, tantos años después, 30 años más tarde, sin que tengamos por lo menos una carta de alguien que o ha perdido un hijo, o se ha divorciado, o se le murió la mamá. Ha perdido algo. Ha perdido... Todos tenemos pérdidas. Y ha perdido algo muy importante y encuentra en el libro algún apoyo o quiere regalarle el libro a alguien que está pasando por un momento similar y me lo mandan para que lo firme. Ese tipo de cosas. Isabel, es un libro que parte de un proceso creativo totalmente distinto. ¿No te sentaste un 8 de enero, por lo pronto? Sí, me senté el 8 de enero. Pero tenía insumos que ya estaban, entiendo. ¿Cómo fue ese proceso creativo? Bueno, cuando Paula cayó enferma en Madrid, por supuesto yo estaba ahí con ella, en el hospital me dijeron, y de alguna manera me enteré que la gente que pasa por un coma muchas veces despierta con enormes vacíos en la memoria. Yo estaba segura que Paula iba a despertar del coma. Nunca pensé que se iba a morir. Y empecé a tomar notas en una libreta para contarle a ella lo que estaba pasando, para recordarle lo que había pasado y recordarle quién era. Y en el proceso de recordarle quién era, fui hablándole de su marido, que era un marido reciente, de sus amigas, de dónde venía ella, quién era ella. Y todo eso lo tenía en una libreta. Mi mamá me vino a ver y se quedó conmigo hasta que se desmayó en el hospital. Y me la mandé de vuelta a Chile porque no podía estar cuidando a Paula y a mi mamá. Y empecé a escribirle a mi mamá todos los días. Y mi mamá, por supuesto, guardó todas las cartas. Cuando Paula murió, mi mamá me devolvió 160 cartas. Y yo tenía además la libreta. O sea que había material. Pero la idea de escribir el libro no se me habría ocurrido hasta que el 8 de enero, el 7 de enero, mi mamá me dijo ¿qué vas a escribir mañana? Le dije, mamá, nada. ¿Qué voy a escribir? Estoy destrozada. ¿Qué crees que escriba? Justamente por eso me dijo mi mamá. Si no escribes, te vas a morir. Escribe lo que puedas. Ya me había entregado las cartas. Y se fue. Me dijo, voy a ir a comprar un chaleco a Macy's y vuelvo. Ocho horas más tarde volvió mi mamá y yo ya había empezado a escribir. El libro estaba un poco hecho ya, ¿no? Lo fuiste construyendo inconscientemente. Sí. El libro más personal tuyo, sin duda. Más de la entraña. Claro, claro que sí. Y ese es otro libro que no puedo leer porque es demasiado fuerte para mí recordar todos los detalles de lo que pasó. Ahora que estoy con mi marido enfermo y que cada vez que entro al hospital siento aquí el golpe, como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago porque vuelvo a oler el olor al hospital, a sentir el ruido del hospital, los pisos de linoleo y todo eso. Me doy cuenta de que el trauma de todo lo que pasó todavía lo tengo vivo. ¿Y tu experiencia te indica que la paradoja del ser humano es que son esos golpes los que al final revitalizan más al ser humano? Los que cambian. Son encrucijadas. Uno va por la vida convencido de que es un proceso normal, natural y que vas a ir caminando en una cierta dirección. Pero de repente te pasan cosas que son como encrucijadas que te obligan a cambiar de dirección, a elegir una dirección distinta. Y en la vida mía ha habido momentos así. El primero yo diría que fue el abandono de mi padre que determinó toda mi vida futura. ¿Qué edad tenías ahí? Tres años. Y después el hecho de que mi mamá encontrara otra pareja, el tío Ramón. Los divorcios, los matrimonios, los nacimientos de los hijos. Pero lo más brutal de todo fue lo de Paula. Fue lo de Paula. Vi ese poco, no tampoco, cuando salió en Amazon tu serie. Entiendo que participaste de algún modo, aunque no lo hiciste tú. Y disculpa si es que es una interpretación de un televidente cualquiera, pero sentí allí que había alguna revisión a algo como lejanía o abandono de tus hijos. Era una época muy compleja. Tu vida en Venezuela, ¿no? ¿Cómo marcó? Yo miré eso y casi queché para atrás para volver a ver. ¿Había autocrítica de una revisión? ¿Te sentiste que abandonaste en un momento a tus hijos? Por supuesto. En un momento dado, en Venezuela, me enamoré de otro señor, que no era mi marido, y lo seguí a España. Y abandoné a mis hijos por un mes, por lo menos. Un mes creo que fue. Y la idea no era que los abandonaba, sino que yo pensaba que me los iba a llevar a España. Que iba a llegar a España, me iba a instalar y iba a traer a mis hijos. Por supuesto que eso no pasó. Primero porque no me pude instalar en España. Y segundo porque mi marido no me los habría soltado jamás. Y entonces volví con los niños y tuve que recuperar con Paula y Nicolás el terreno perdido. Volver a recuperar la confianza de ellos porque los había traicionado realmente. Y de las cosas que yo más me arrepiento en la vida es de eso. Porque los herí profundamente a los dos en una edad muy vulnerable. Pero cualquier edad es vulnerable para eso. Salvo que sean adultos. ¿Y eso te marcó? Claro, me dejó con una profunda sensación de culpa y de haber hecho una estupidez. ¿Y te sentiste perdonada? En el tiempo, diría yo. Yo diría que con el paso del tiempo cuando mis hijos fueron adultos y pudimos conversar esto, dejó de tener la importancia que tal vez tuvo cuando sucedió. Para mí siempre ha tenido mucha importancia. Sigue presente ese hito. Mucho, muy presente. Por último, cambiando también de tema y para cerrar, Isabel, me interesa mucho tu mirada de una chilena que se fue hace tantos años ya de Chile. ¿Pero qué mira el proceso chileno? Aquí veo fotos de personas chilenas. Hay una cercanía igual con Chile. Bueno, y voy a acabar. Bueno, tus padres han muerto hace poco, por lo tanto entiendo que vas un poco menos. ¿Cómo miras el proceso chileno del último tiempo? Con gran interés y optimismo y esperanza. Porque aunque haya sido rechazada la constitución y aunque el país esté tan dividido y aunque tengamos problemas gravísimos con la seguridad, con inmigración, con inflación, con tanta cosa, es un país que tiene una energía, una vitalidad tremenda. Mira, yo vivo en los Estados Unidos que está igual de dividido, tiene los mismos problemas de inmigración y de inseguridad. Y no pasa nada. O sea, no hay un proyecto a futuro, no hay una idea de que, bueno, vamos a cambiar las cosas. Esto no resultó, bueno, vamos a buscar otra cosa. Entonces, hay una especie de inercia aquí, de una pesadez que no la siento en Chile cuando voy. En Chile lo que siento es rabia, una especie de irritación constante de la gente, con muchas cosas que son, producen irritación, pero hay energía. ¿Ves una energía joven? Fue una energía joven. Bueno, sin duda que hay una energía joven, es evidente, pero esa energía está tendiendo a cambios que tú los ves con optimismo. Sí, yo creo que los cambios son con una visión de futuro. Y vamos a ver qué pasa, hasta dónde van a ser posibles los cambios. Pero soy muy optimista respecto a Chile y me encanta hablar de Chile afuera, contar cosas de Chile. Por ejemplo, cuando vino la elección de Boric, cuando vino toda la discusión de la Constitución, poder contar afuera, este pequeño país en el sur del sur del planeta, tiene este proyecto. Ha elegido este hombre joven, porque hay toda una generación que quiere participar en un Chile distinto. Entonces, todo eso contándolo, es muy lindo, es poético. Yo creo que Neruda lo habría explotado a fondo esto. ¿Y tú, por qué no lo explotas con una literatura más política también? ¿Tienes proyectos de ese tipo? Porque no es lo mío. Chile vuelve y vuelve. La última novela, Violeta, es toda sobre Chile. Y siempre vuelve a aparecer en lo que escribo. Pero una novela propiamente política no sabría escribirla. ¿Cuánto tiene Isabel Allende de Clara, ese personaje de La Casa de los Espíritus, que era mágica, que era clarividente, que era, no sé cómo definirla, definirla tú. ¿Cuánto tiene Clara, Isabel Allende de Clara? Yo creo que no tengo, tengo muy poco o nada. Es divertido, porque mi abuela pertenecía a lo que ellas llamaban la hermandad blanca. Y eran cuatro viejas locas, oye. Y las tres de ellas eran las hermanas Morla y mi abuela. Y esas hermanas Morla son abuelas de la Elizabeth Suercasó. Entonces, ella y yo compartimos esta herencia de estas abuelas locas, maravillosas, que se lo pasaban pasándose mensajes telepáticos de un punto de Santiago a otro. Se pasaban recetas de torte manzana, que no resultaba, no porque la telepatía no funcionara, sino que porque eran pésimas cocineras. Entonces, toda esa cosa entre mágica y humorística del pasado, yo la siento en la vida y se traduce en lo que escribo, pero yo no tengo esa habilidad de mi abuela. Mi mamá veía las cartas del tarot, pero yo estoy segura que inventaba todo y que en realidad no había nada. ¿Tú no eres esotérica? No. ¿Qué te produce? ¿Todo el mundo esotérico? Me divierte, me divierte y me encanta incorporarlo a todo lo que hago, pero no soy para nada esotérica. Disculpe, tú eres gnóstica, declarada gnóstica, ¿cierto? Completamente. ¿Tienes alguna afinidad espiritual con algo? ¿Qué es la espiritualidad para ti? Yo creo que trascendemos y creo que todo lo que hacemos tiene repercusión, que estamos unidos en una inmensa red humana que tal vez es más que humana, tal vez está en otros lados también y creo que los muertos nos acompañan, es un ejercicio de memoria y de amor y yo siento que mi mamá, el tío Ramón, mis abuelos, sobre todo Paula, están constantemente conmigo. y los siento como presencias entonces mi espiritualidad y tengo lo que llamamos un grupo de oración que en el fondo somos seis mujeres que nos juntamos porque creemos que hay algo más pero no sabemos qué y venimos de diferentes denominaciones por ejemplo yo vengo del catolicismo pero hay otras que vienen o que son judías o que son lo que no tenemos ninguna musulmana en el grupo pero hay budistas, dos budistas y es muy lindo pensar en la idea de que hay toda una mitología de que estamos representados por los dioses del Olimpo, estamos representados por la mitología cristiana o musulmana toda esa parte es muy importante y muy linda pero desgraciadamente no tengo ninguna fe y yo no creo que si yo rezo hoy estoy ayudando a mi marido en el hospital. Isabel, te quiero agradecer, te queremos agradecer este espacio en este momento más de tu vida un privilegio poder conversar con toda la tranquilidad de todos los temas y ya nos veremos pronto y a ver si un saludo a tus lectores y a tus de este ciclo eres la única chilena la única chilena que honor gracias muchísimas gracias muchas gracias oye y un abrazo enorme para todos los lectores y lectoras chilenas y darles las gracias porque por todo lo que me han dado primero me dieron el país del cual escribo la casa de los espíritus es como un compendio de 70 años de lo que éramos nosotros en Chile antes y eso esas raíces esa el cariño la y la locura también aquí en San Francisco California eligió vivir hace muchos años Isabel Allende una chilena de letras una escritora universal que echó raíces aquí conversamos con ella no solo de sus libros conversamos también de su vida de sus dolores y además como ve Chile pese a que se fue hace tantos años sigue pendiente con un ojo en lo que ocurre en nuestro país desde aquí de California Estados Unidos con Isabel Allende nos encontramos hoy porque siempre es mejor hablar con Isabel Allende tan y tan que lo que ocurre